Víctor, creo que tienes a Gloria Reyes, Víctor, adelante. Sí, eso te iba a decir, va del PRM, y tengo entendido, Gloria, que es la responsable de campaña en los municipios de Santo Domingo Oeste, la circuncrición 5 de la provincia de Santo Domingo, Los Alcarrizos, Pedro Granpa, Antoja. Buenos días, Gloria. Muy buenos días a todo el equipo, estamos justo en este momento trasladando a Los Alcarrizos, Pedro Granpa, Antoja. Buenos días, Gloria. Muy buenos días a todo el equipo, estamos justo en este momento trasladando a Los Alcarrizos, luego de una supervisión general, y luego de acompañar al candidato de la alcaldía del PRM, ahora vamos a trasladar a Los Alcarrizos, Patoja y Palmarejo. Por el momento, todo va fluyendo con suma normalidad. Gloria, tengo entendido que de parte de la Fuerza del Pueblo y de la Alianza Rescate RD, bueno, escuchábamos hace unos minutos a Manuel Crespo de la Fuerza del Pueblo, a Danilo Díaz del PLD, son los delegados políticos de esos dos partidos ante la Junta Central Electoral, denunciando el uso de los recursos del Estado y demandando acciones por parte de la Junta Central Electoral, y Gloria Reyes es una de las principales, o de los focos de atención que ellos acusan como responsables a través de los programas sociales de Súperate, que tú diriges de parte del Gobierno. ¿Cuál es la opinión de Gloria Reyes y del PRM y del Gobierno con respecto a estas denuncias? Bueno, como es sabido, ya es la información general, todos los programas vinculados a transferencias monetarias están desde diciembre del año pasado, no han habido nuevas inclusiones, como lo establece la ley, con lo cual en el marco del programa no hay forma poder circular de este proceso. Así que, evidentemente, esto es parte de lo que la oposición ha usado como una estrategia electoral para ir preparando, que es el camino de lo que va a pasar hoy a las seis de la tarde. Eso es lo que uno presume. La parte y montar relato para tener notificación por la victoria con el secretario partido de Gobierno. De nuestra parte, en la zona oeste, no tenemos ningún tipo de incidencia y a nivel de todo el país, corresponde a las responsabilidades que tenemos. Básicamente, todos estos programas de transferencias están suspendidos desde diciembre. Solo están funcionando lo que son ordinarios, no hay inclusiones nuevas, recursos nuevos, todo está vinculado a lo que tradicionalmente toca y no hay operativos de entrega de tarjetas. O sea, todo eso está detenido. O sea, que no hay razón por la cual la oposición deba tener este tipo de argumentos. No existe. Gloria. No ha existido de parte de este programa. Gloria, ¿cómo percibes el nivel de participación hasta ahora? Bueno, en el oeste ha sido muy bueno. La verdad que sí. O sea, hay una concurrencia dentro del marco de lo que son estos procesos. Sabemos que no tienen la concurrencia masiva de las nacionales nacionales, pero en el oeste al momento ha sido muy buena. En la zona de los Alcarrizos, al parecer, no hay tanta concurrencia todavía a esta hora, pero en las visitas que hemos hecho en el oeste, sí hay una muy buena concurrencia. Gloria, saludo. Víctor Villanueva por aquí. Danilo Díaz reportaba que en Santo Domingo, en algunos recintos, se tiene la presencia muy concurrida de presuntos vigentes del PRM en actividades de cambiar voluntades, por no decir compra de cédula. ¿Qué tú puedes señalar ahí si eso es así? Yo he visto algunas imágenes. Están abarrotadas las zonas meridianas. En la zona en la que hemos estado no tenemos ningún tipo de denuncia de esta naturaleza. Lo que sabemos es que hay una persecución real a este tipo de delito y hacemos un llamado a toda la clase política a que se abstenga de esta práctica. Es una práctica que nosotros repudiamos y que bajo ningún concepto vamos a procurar. Por lo cual, sea cual sea el que lo esté haciendo, porque ahí puede haberse un dado del otro. Gloria. Y le recordamos a la gente que hay una policía electoral y hay una supervisión muy activa de estas situaciones. A mí el día de ayer me reportaron en la comunidad de Patoja que había un establecimiento comercial regalando ropa a nombre de un candidato y la policía electoral fue, se claustró este local. O sea, también hay que hacer este llamado al cuidado. Este es un proceso completamente diferente para evitar que estas situaciones pasen. Gloria. Buen día. Gloria. Conversábamos hace un momentito con Manuel Crespo. Buenos días. Y él decía que ustedes han abarrotado los recintos de personas afuera que están haciendo propaganda política abiertamente, inclusive amenazó a la Junta de que si no le pone freno a eso, ellos también van a hacer lo mismo. ¿Tú has visto eso en los recorridos que estás haciendo en Santo Domingo Oeste o qué estamos viendo aquí, Gloria? Yo lo que, mira lo que yo he visto. Hay muchos candidatos a regidores, entonces hay muchos activistas de esos candidatos. Eso sí yo lo he notado, pero en el caso de los alcaldes, por ejemplo, solo la boleta de la alianza PRM lleva tres goleas alternas, o sea, 45 candidatos a regidores, más lo que tiene la oposición. O sea, hay muchos candidatos. Evidentemente se verá mucha gente en los centros que están apoyando a esos candidatos a regidores de todos los partidos, de todo el PRM. Bueno, pues muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Gracias.